Atletico Tala, la tiene Maidana, la individual no puede anotar, sale el contraataque, Ekel para Gali, doble falta del número 10 Peñalber, el pase al número 10 Basualdo, el lanzamiento y el triple, triple para Ferro de Concordia en el final de los 24 Juega Atletico Tala, Melo abajo, la tapa de Bentancur, caían mal los dos pero ya se levantaron, Bentancur vuelve lento, el triple ahora de Sodejok Dato de 3 y el bombazo del central, otro más para Dato Este para Madfield, se va a frenar Boca de 3, no, juega con Silvestrini, este con Sodejok, lanzamiento de línea roja, otra vez adentro Segundo, triple y ya juega nuevamente el equipo, visitante, se viene el elenco vestido de blanco, el pase para Melo, el doble y la falta Dato Leite y Martiniano Marcelasco revierte con Leite, no le da en el triple, juega con Dato de 45 grados y el triple Tiene Melo, lanzamiento de media vuelta, nota el doble, gran jugada de Barguero Santezolo va de 3, largo el lanzamiento, rebote de Barguero que juega larga para Melo, doble del número 11 Santino vale el pase, la roba a Dato, arrancó Martiniano, la hueca, Dato y el doble para central, así arranca el duelo Martínat juega para Maidana Sigue Maidana, el individual, media vuelta juega para Martínat, finta de tiro, nuevamente con Maidana, el lanzamiento para 3, adentro el triple Dato, falta tablero, doble y falta de Martiniano, que es la figura, sale Schmidt en la transición Busante a la carrera para 3, animó Martín, y el triple Martín Juega para Gras, corta Melo, va hasta abajo a todos los, y a Melo, la tapa de Gras González, la defensa de Leite, la pide Maidana, hace bien González, el pase para Barbiero y el doble con Tablero De Grinóvero, para Leones, que corre la cancha, juega con Busante Martín, que saca para Gali, adentro el triple de Santino Ventancud, Silvestrini, Ventancud Sollo, se frena el lanzamiento para 3, adentro el triple de Santiago, Sollo, de línea roja Maidana con el segundo, con suspenso sale la pelota, rebote El pase de Gras para Ekel, el doble de Estudiantes, empata el partido en la última Y le queda a Gras Ataca a Gali, la buen pase, baja y el doble Levanta el público Aquí en el gigante del parque, busca datos responder Leite de la esquina Y el triple Triple para Leite Este es un teatro El que más tiene Leite de la esquina E하게 El que más sigue O El que más sigue El que más sigue El que más sigue Se puede Gracias.